Buenas tardes queridos amigos bienvenidos al programa desnuda tu alma de hoy martes 30 de enero un día más tarde normalmente cuando nosotros grabamos porque grabamos los lunes pero porque porque tenemos a una de las componentes bastante fastidiada bastante enferma que alegría gonzález y la verdad que es que hemos querido empezar hoy porque ayer estuvimos viéndola en el hospital esperemos que alegría supere todos sus problemas y que pronto la tengamos con nosotros este programa va a ser dedicado esta tarde a ella no importa los temas pero que todos van a ir para que alegría nos recuerde y sepa que nos hemos acordado de ella buenas tardes lola de donde nos llama buenas tardes compañeros desde málaga muy bien perdón desde málaga también que quería decir algo más lola no que muy contenta de estar con vosotros para ofrecerle este programa alergia muy bien ricardo tú también querías decir algo más desde málaga no nada yo lo que se diga aquí es para la alegría como ya ha dicho y que está en nosotros en el pensamiento ahora mismo muy bien pues el paqui viene a continuación desde jaén no torre del torre del campo feliz de estar otra tarde más con vosotros y un saludo alegría y que quiero que se ponga buena enseguida porque nos falta como hacen a su nombre su alegría muy bien pues muchas gracias rosa jiménez desde madrid al corcón buenas tardes al corcón madrid aunque soy de extremadura ya lo sabéis de cuacos de yuste y le mando un abrazo muy grande alegría alegría bonita ponte bien enseguida que te necesitamos muy encantada de estar con vosotros un abrazo igualmente te digo carmen martínez desde desde puerto lumbreras en murcia muy buenas tardes y un beso grande para mi mami malagueña que es alegría que os quiero a todos muchas gracias carmen y loli tú qué nos quieres decir desde málaga no yo desde málaga os digo que es un honor para mí estar una tarde más con vosotros y una tarde especial dedicada a nuestra querida alegría bueno es como la madre de todo de todos pues sí de tu alma ha sido ha sido de verdad un constante descubrimiento con las cosas de alegría y últimamente hemos disfrutado mucho durante cuatro años no así no ha estado nunca y una imprevista enfermedad pues le tiene en el hospital pero vamos esperemos que se recupere por lo menos es lo que queremos todos eh lola astellado tú empiezas el turno que nos va a decir ah vale pues mira yo hoy voy a leer un poema de olegario víctor andrade que es un periodista y poeta argentino y dice ven acá me dijo dulcemente mi madre cierto día aún me parece que escucho en el ambiente de su voz la celeste melodía ven y dime qué causas tan extrañas te arrancan esa lágrima hijo mío que cuelga de tu trémula pestaña como gota cuajada de rotil tú tienes una pena y me la ocultas no sabes que la madre más sencilla sabe leer en el alma de sus hijos como tú en la cartilla quieres que te adivine lo que sientes ven a capilluelo que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo yo corrompí a llorar nada le dije la causa de mi lágrima ignoro pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro ella inclinó la frente pensativa se turbó su pupila y enjugando sus ojos y los míos me dijo más tranquila llama siempre a tu madre cuando sufra que vendrá muerta o viva y está en el mundo a compartir tus penas y si no a consolarte desde arriba y lo hago así cuando la suerte ruda como hoy perturba de mi hogar la calma invoco el nombre de mi madre amada y entonces siento que se me ensancha el alma con el año Víctor Andrade muy bonito muy bien Ricardo ahora es tu turno que nos va a decir bueno entonces yo voy a decir no asustéis porque es una corta parodia muy pequeñita propia de este tiempo de carnaval y se titula peruquín Manolo no te vayas no me voy es que es que tengo tengo que abrir la puerta ya está yo soy Juan el albañil cordelera de procesión de apellido soy peluquí y he nacido en un litro sabéis señores los calvos porque tengo tantas greñas porque a mí me bautizaron con vino de valdepeña a mí me importa un comino cuando no tengo trabajo ni que caiga el que está arriba ni que suba el que está abajo que suben los comestibles no me causa desatino yo tan solo me alimento con aguardiente o con vino y tengo una compañera que vaya vaya castaña le entrega el moño a cualquiera porque le des medias cañas la otra tarde la coí con frasquillo el blanqueado echándole el malgachín un zócalo en el fogo se armó la de San Quintín la escobilla se perdió porque el que blanquea en mi casa y echa zócalo soy yo y yo sé que de estas cosas la culpa la tiene el vino ella se harta de bebida y luego paga el que parte una tarde fui entrevé y a la cuenta fue y privó y en cuanto me presenté ¡pum! un puchero me tiró y es que a los hombres nos pasa igual que al mundo al revés que yo tengo los calzones y el que pega es mi mujer luego como mi mujer se encuentra siempre bebida ¿qué creéis que me encontré la otra noche en la comida? no creéis que era un conejo ni un chivo ni que era un pollo lo que era un calcetín que me guisó a la pollo yo no podía comprender lo juro por mi disgusto que un guiso se pueda hacer guisando tela de punto señores peñácaro que viva el vino no vende ni un calcetín la tienda de los caminos lo camino me hace gracia cuando priva a mi mujer que se vaya con cualquiera y que se harte de beber no vaya yo a llevar lo que llevan los carneros y me quieran conviar un día en el matadero peñácaro señores ya se acabó mañana bebe echa aquí otra combi que ya me voy a dormir y el que quiera que me siga que combía peluquín muy bien Ricardo me gusta tu pelo te lo compro te toca a ti desde Torres del Campo desde Torres del Campo bueno pues como Magdalena Sánchez Plesa mañana va a estar en Málaga y yo la admiro tanto pues voy a hacer su poema de merezco merezco un abrazo conforme amanezca y si se cerrase la noche por siempre merezco un abrazo con todas tus fuerzas merezco la risa más amplia del mundo estrenar la vida cada vez que llegas merezco el te quiero más noble que encuentres escrito en colores de pronto en mi puerta y un beso infinito y un cuento bonito para que me duerma merezco tus manos trenzando las mías merezco que lleguen a un sitio mis días merezco que el mundo detenga su guerra levanten su copa inventen un brindis por mí que merezco que el mundo me quiera gracias bonito muy bonito es mi alegría que bien lo dice que sensibilidad tiene sensibilidad muy bien Rosa Jiménez la mujer de la raya que tú de qué partido eres porque tiene parece una camiseta de un equipo fútbol yo soy de mi partido de mí y de mi marido y de mis hijos y ya está el mejor del mejor yo pensaba que como tú estás ahí en 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 donde en en Alcorcón Madrid en Alcorcón a lo mejor puede que el Alcorcón juegue con esa camiseta yo que sé no creo que tiene una camiseta amarilla pero no aquí en casa son del Real Madrid y hombre yo pues para que no se diga un tesante pues que gana el Real Madrid siempre sabes que gana el Real Madrid por supuesto que los del Atlético de Madrid ya son sufridores pobre tico bueno voy a recitar de José Ángel Buesa balada del amor loco no nada llega tarde porque todas las cosas tienen su tiempo justo como el trigo y las rosas solo que a diferencia de la espiga y la flor cualquier tiempo es el tiempo de que llegue el amor no amor nunca llega tarde tu corazón y el mío saben secretamente que no hay amor tardío amor a cualquier hora cuando toca una puerta la toca desde dentro porque ya estaba abierta y hay un amor valiente y hay un amor cobarde pero de cualquier modo ninguno llega tarde amor el niño loco de la loca sonrisa viene con pasos lentos igual que viene a prisa pero nadie está a salvo nadie si el niño loco lanza al azar su flecha para divertirse un poco así ocurre que un niño travieso se divierte y un hombre un hombre triste queda herido de muerte y más cuando la flecha se le encona en la herida porque lleva el veneno de una ilusión prohibida y el hombre arde en su llama de pasión y arde y ni siquiera entonces el amor llega tarde no yo no diré nunca que noche de verano se estremeció la fiebre de tu mano en mi mano no diré que esa noche que solo a ti te digo se me encendió la sangre de lo que soñé contigo no no diré esas cosas y todavía menos la delicia culpable de contemplar tus senos y no diré tampoco lo que vi en tu mirada que era como la llave de una puerta cerrada nada más no era el tiempo de la espiga y la flor y ni siquiera entonces llegó tarde el amor que bonito ya sabéis que bien lo dice gracias de verdad bueno querida Carmen Martínez dale al micrófono y di lo que tú quieras yo sé que tú eres muy breve muy concisa muy concreta pero di algo pues voy a decir si tú fueras unas estrofas cortitas de cuatro versos si tú fueras un río en ti me bañaría aunque estuvieras frío yo te calentaría si tú fueras la nieve de la montaña fría tumbada en la intemperie sobre ti dormiría si tú fueras la luna a ti me abrazaría y en la noche moruna de ti me colgaría si tú fueras la la brista si tú fueras la siesta allí me tumbaría no, si tú fueras la hierba allí me tumbaría lo mismo lo mismo que la cierva también la la alamería si tú fueras la espiga del trigo en el trigal con con sed y con fatiga te viniera a buscar si tú si fueras la montaña que hay en la cordillera me hiciera una cabaña y en tus centros viviera si fueras el jardín de los sueños dorados yo me yo me escondiera en ti para estar abrazados si tú fueras la mar yo fuera un tiburón para poder gozar de nuestro gran amor si tú fueras el sol contigo me abrazara sintiendo tu calor hasta que me abrazara ay que barbaridad que bonito que bonito desde luego hoy estamos muy románticos hoy estamos muy románticos lo que se le digo que está entrando ya Maxi y por lo visto ya tiene hasta micro y todo vamos a ver si es verdad ya está ya Maxi ya ha entrado justamente cuando a Loli le toca primero no verdad Loli tú has dicho algo tú todavía no verdad no de momento no yo le voy a dedicar un poema almeri un poema nuestra querida amiga alegría que quería hoy recitarle al cautivo a ver si no me emociono y ayer quería recitar al cautivo no podía la pobre venga hazlo tú por ella a ver si puedo de dónde vienes amigo que te veo iluminado con ese brillo en los ojos y el clavel rojo en tu mano vengo de la trinidad de la iglesia de San Pablo de ver al cautivo y la virgen junto a un pueblo emocionado hoy conseguí mi sueño y antes que cantase el gallo estando en misa de larva despierto seguí soñando como un rumor de paloma el pueblo unido rezando y una saeta al cautivo no despertó el entusiasmo y ya con el trono al hombro bajo el cielo trinitario entre lágrimas y flores se escuchaba guapo guapo a la virgen y al cautivo lo llevaban de traslado y una lluvia de claveles iba cubriendo sus pantos cada año me acervó en el barrio trinitario por la virgen y el cautivo al nacer el lunes santo ahora ya sabes amigo de dónde vienes mis pasos con este brillo en los ojos y el clavel rojo en mi mano la emoción se hace recuerdo del cautivo trinitario y este clavel y este clavel para mi madre para mi madre para mi madre que allá allá la tengo esperando gracias que bonito que bonito que bonito dedicado a nuestra querida alegría Maxi tú estás preparado ya o no? yo estoy preparado pero no me veo en imagen te vemos te vemos honestamente bueno pues nada pues yo el problema que esto de me habéis pillado fuera de juego dedicarle a no hagas la cabeza porque se te ve el escudo y tú te sales así que así como no me veo no tengo referencia pero bueno acércate el papel o algo estupendo venga pues mi poema es un poema como es habitual de mi libro no estaba preparado para para alegría pero como le deseo toda la recuperación del mundo pues valga valga el intento mi poema se titula hechicera y dice así tienes los ojos de fuego hechicera y pasión en tus besares tus dientes son de marfil y tu alma son mil mares mil mares que necesito para pagar tu pasión que me quita la noción y confunde mis pensares tu pelo es una cascada de belleza incalculable tus labios un manantial del que brotan agua potable de la fuente del amor de la gracia inagotable del hechizo del candor maravilloso y loable quemarme el alma quisiera de tu amor inmensurable tu sangre tener por bandera y tus caricias por mil sables mil sables que atravesaran mi corazón despreciable si me faltara valor para no llevar tu sangre ay hechicera que tienes por templo hermoso tus pechos en piedra jade con dos preciosos rubíes que deslumbran con sus rayos a los planetas solaren y se enlumbra y se encumbran con su belleza hasta los mismos altares quisiera ser deslumbrado por los rayos de ese sol bañarme en tus malantiales y embregarme de tu olor hechizarme con tus besos y embrujarme de pasión para tenerte por siglos hechicera de mi amor muy bonito muy bonito muy bien bueno yo no tenía previsto decir nada porque ustedes son mejores y más maestros que yo pero yo lo que quiero dedicarle alegría coplas de amor ¿vale? coplas de amor que tienen ya 22 años cuando yo tenía una juventud rara como todos los jóvenes estamos dando vuelta a las cosas cantando por soleá quisiera decirte niña que he dejado de cantar entonces tú que tontería pero bueno después sigo diciendo entre tu casa y la mía corren vientos de agonía un pasillo de silencio y una gran melancolía tendrías que comprender que el barco busca la mar el viento lleva suspiros y la luz su claridad aire, agua y fuego fuego, aire y agua el querer que yo te tengo ni el aire ni el fuego la acaba ciego quisiera quedar y no ver que cada día tú te alejas más y más que separe el corazón sin verte cariño mío como puedo vivir yo muy bonito que melancólico estaba yo en aquella época verdad la juventud Manolo la juventud es loca no sabe lo que quiere Lola a ti te toca Lola a ti te toca bueno bueno pues yo voy a leer un soneto que se titula una luna para mi niño duérmete mi pequeño que la luna hace rato que brilla ya en el cielo duérmete y no llores sin consuelo que si quieres la luna te hago una con más brillo de plata que ninguna quédate ya tranquilo y sin recelo pierda los ojos mientras yo te velo y un ángel te sonríe tras la cuna la plateada luna me hace un guiño y una estrella dorada se sonríe cuando la noche cae en mi almohada subiría hasta el cielo por cariño más no quiero que el niño se mal críe aunque tendrás tu luna plateada muchas gracias muy bonito muy bien bueno ahora le toca el turno a Ricardito de nuevo que tiene el micrófono apagado ahora ahora venga Ricardo un recuerdo muy emocionante o muy emotivo para nuestro querido Juan Real también que estuvimos en su misa de difunto y la verdad que es que fue impresionante hubo muchísima gente en el pueblo del rincón de la victoria y que le reconoció su trayectoria como pintor y como poeta allí bueno tú tienes la palabra Ricardo y este poema tan bonito para ellos para los dos para la alegría Juan corriendo van por la vega las puertas de Granada hasta cuarenta comeles y el capitán que los manda al entrar en la ciudad parando su guagua blanca le dijo este a una mujer que entre sus brazos lloraba en Google Jump cristiana no me atormentes así que tengo yo mi sultana un nuevo edén para ti tengo un palacio en Granada tengo jardines y flores tengo una fuente dorada con mates y ensurtidores y en la vega del genil tengo barda fortaleza que será reina entre mí cuando entierre tu belleza y sobre toda una orilla extiendo mi señoría ni en Córdoba ni en Sevilla hay un parque como el mío allí la altiva palmera y el encendido granado junto a la frondosa hiera cubren el valle collado allí el robusto nopal allí el nóvalo amarillo allí el sombrío moral crecen al pie del castillo y olvos tengo en mi alameda que hasta el cielo se levanta y en redes de plata y seda tengo pájaros que cantan y tú mi sultana eres que desierto mis aloneta mi harén sin mujeres mis oídos sin canciones yo te daré terciopelo y perfumes orientales de Grecia te traeré velos y de cachemira chales y te daré blancas plumas para que adornes tu frente más blanca que las espumas de nuestros mares de oriente y perlas para el cabello y baños para el callor y collares para el cuello para los labios amor que me valen tu riqueza respondió la cristiana si me quita mi padre y mi amigo sin cama vuélveme vuélveme moro a mi padre y a mi gracia que mis torres del león valen más que duro a nada escuchó lempar el moro y manoseando su barba dijo como quien medida en la mejilla en la lágrima si tus castillos mejores que nuestros jardines son y son más bellas tus flores por su encuya el león y tú dices tus amores alguno de tus guerreros Uri de Leven no llores vete con tus caballeros y dándole su caballo y la mitad de su guardia el capitán de los moros volvió en silencio la espalda gracias muy bien Paquita tuyo es la el momento vale pues como a mí también me gusta mucho Gloria Fuertes pues este es de Gloria Fuertes y se llama Al Borde soy alta en la guerra llegué a pesar 40 kilos he estado al borde de la tuberculosis al borde de la cárcel al borde de la amistad al borde del arte al borde del suicidio al borde de la misericordia al borde de la envidia al borde de la fama al borde del amor al borde de la playa y poco a poco me fui dando me fue dando sueño y aquí estoy durmiendo al borde al borde de despertar gracias muy bien Rosa dale al micrófono que te toca yo voy a recitar lo que os comenté antes de una amiga mía Sandra Poen que le ha escrito este poema a su madre que tiene Alzheimer más allá de la memoria ya no existe un minuto antes para ella y sin embargo todos los ratos le llenan ya no quedan los matices de su vida pasada y sin embargo nada está perdido hoy siempre es un buen día para sentir y compartir y lo sé ahora lo sé ahora que mis te quiero se quedan en ahora que después ya no te acuerdas que solo tengo el hoy de ahora así que ahora es importante ahora es lo único que tengo contigo antes no existe ni lo que hice ni lo que dije solo ahora hoy cada día y ahora hoy cada día descubro en ti todo el amor que guardado tenías para regalar y ahora hoy cada día descubro en mí todo el amor que guardado tenía para regalarte y ahora y ahora cada día disfruto de la comunicación que queda cuando todo sobra cuando lo que falta no importa cuando es ahora hoy cada día que nos sentimos por encima de los recuerdos de las palabras de la otra vida la comunicación del amor ya no hay rostros conocidos para ella y sin embargo todas las sonrisas le valen gracias muchas gracias Rosa de verdad es un lujo para nosotros tenerte Carmen pues le voy a leer el poema que le escribía alegría en su 90 cumpleaños 90 primaveras invernales tú eres malagueña por derecho con flores de alelí todas iguales llevas una guirnalda sobre el pecho 90 rosas te mereces 90 bellas rosas te mereces 90 bellas rosas yo te diera que las tienes ganadas y con creces porque tú eres la eterna primavera por tu gracia tu porte y tu alegría mereces de verdad ser tan querida por tu encanto nobleza y simpatía por esos bellos dones que la vida te otorgó con amor y fantasía y eres enormemente agradecida bonito y muy preciosa que es Loli que nos queda un poco tiempo eh venga 6 minutos quedan 6 minutos como estamos pasando una época muy mala con tantas personas muriéndose voy a leer el poema que le escribí a nuestro querido amigo y compañero José Antonio Párraga al cual quiero recordar también dice así cuando el señor Párraga murió y subió su alma al cielo Dios le estaba esperando para agastar al maestro él era un rayo de luz paseando por el cielo y Dios le dijo a Jesús aquí tienes al maestro de los angelitos niños ha sido todo un ejemplo José Antonio sonrió y con su dulce alegría le enseñó a los angelitos teatro y poesía y les habló de sus pregones de su casa en la verea de su málaga bonita y del amor a su tierra los ángeles lo amaron tanto que su risa y su alegría ya se escucharon los apóstoles y hasta la Virgen María y Dios contento y feliz bendijo su vallardía su bondad y su paciencia su arte y simpatía todos nosotros hoy lloramos su pérdida y su málaga bonita le manda al cielo le manda besos al cielo porque aún porque aún lo necesita él decía en las frescas mañanitas en el sopor de las siestas pregones que se metían por una rendita abierta roncas voces pregoneras recorren las callejuelas se asoman a las esquinas se crecen por las brazuelas se suben a los balcones los pregones malagueños pregones viejos pregones detrás de cada pregón una mano encallecida hace bocina en la boca de una cara renegrida por los soles del verano por la nieve de la vida con él lleva el pregonero todo lo que necesita se arregla las herramientas se vende la mercancía y en torno a su figura en una bella armonía el pregón y la calleja tiene eco de poesía para ti, José Antonio nuestro cariño nuestro recuerdo para todos muy bonito Lali Maxi, dale al micrófono que lo tienes cortado bueno pues he encontrado un poema que a Alegría le gustaba mucho de mi libro Amanecer y mi corazón y se lo voy a dedicar se llama Balada por un llanto de mujer me siento a escribir un verso y hasta tiemblo de emoción se llena de aire mi pecho y me siento soñador porque los versos son sueños niña que se escriben con ardor se recitan con el alma y se donan con pasión me pongo a soñar despierto y sueño que estoy contigo que me besas en los labios y que tu piel acaricio que mira tus ojos niña y en ellos estoy metido porque rezumas amor hasta los cuatro sentidos me siento a escribir un poema y siento que estás conmigo siento tus manos en mi pecho y yo en tu pecho dormido porque sueño contigo niña y vivo cada latido de tu corazón inquieto y de tu amor dolorido ríe chiquilla ríe que para llorar ya estoy yo porque soy como un payaso que le sangra al corazón porque me duelen tus penas niña tus lágrimas y tu dolor sueña chiquilla sueña que los sueños versos son no me llores llamas niña que aquí tienes a un amigo una fuente para ver y una posada para el camino porque aunque yo no sea tu amor ni tampoco tu destino te estrecharé entre mis brazos para que tengas abrigo que si por llorar tú no vieras ni las estrellas ni el sol perder tu sueño pudiera y morirse tu razón y Dios no lo quiera niña como no lo quiero yo que si se mueren tus sueños mis besos los mato yo muy bonito Maxi muy bien Maxi de verdad venga vamos a ver que yo le voy a dedicar lo que me quede de tiempo para una gran señora va por la vida contenta con alegría y buen humor su talante de señora es digna digno de admiración y tocando castañuela no se puede ser mejor es famosa por su arte recitando poesía y va dejando un reguero de gracia y sabiduría todo el mundo la conoce que es muy especial luce buenas vestimentas es simpática y cabal educada buena gente nunca se la ve enfadada tiene la memoria viva y lo hace con gracias con gran estilo y al ponerse a recitar huele a clavel y a tomillo es un lujo de persona nunca nuestra alegría es un cielo por donde quiera que pasa va derramando salero por su parte por su porte y por su cara llena de dulce empatía va diciéndole a la gente que el amor es alegría cerca está de los 90 y sigue siendo ejemplar cautiva con su sonrisa de una manera especial a los razodas que estamos en el desnuda tu alma con encuentros semanales llenos de paz y de calma por eso debo decir lleno de orgullo y pasión vive la viva la gente sencilla que derrocha corazón con esta linda mujer que va derramando flores y siempre sabe tener llena de luz y colores humildad y sencillez derrochando sus candores va por ti querida amiga poeta y buena persona y buena rapsoda que nunca deje de ser tan buenísima no lo sé si no no lo sé si no no lo sé si no Gracias por ver el video.